Bienvenidos a EDUCA-UCI. Hoy hablaremos de la cuarta definición universal de infarto del miocardio. Empezamos hablando de los criterios de daño miocárdico. Daño miocárdico es la detección de un valor en sangre de troponina superior al percentil 99 del rango normal. Puede ser agudo cuando hay un aumento o caída de esos valores en el tiempo o un daño miocárdico crónico cuando se mantienen en el mismo nivel estable. ¿Qué es un infarto entonces? Un infarto entonces tiene el daño miocárdico agudo que es un aumento o caída de los niveles de troponinas con algunas de ellas siempre por encima del percentil 99 de la normalidad más evidencias clínicas o paraclínicas de isquemia miocárdica. Le hace dolor torácico típico, electrocardiograma, ecografía o resonancia magnética con evidencia de isquemia, etc. Como veis en estas figuras extraídas de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología respecto a la cuarta definición universal, podéis ver que hay un gran espectro de patologías que pueden causar daño miocárdico pero que solo algunas pueden ser clasificadas como infarto como tal. Y también podéis ver que dependiendo de cuando hagamos la medición de troponina podemos tener valores en ascenso o descenso que sería un daño agudo o valores más o menos estables que serían un daño crónico. Recordad que para infarto el daño debe ser agudo. Entramos en lo que es la clasificación clínica del infarto del miocárdico. Recordamos, infarto es daño miocárdico agudo, troponina por encima del 99% más evidencia de isquemia aguda clínica o paraclínica. Entonces encontramos cinco tipos de infartos. Infarto tipo 1, que es el infarto que clásicamente hemos estudiado causado por enfermedad aterotrombótica coronaria, una oclusión de una arteria coronaria. El tipo 2 causado por un disbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio. El tipo 3, que es cuando el paciente se muere por un cuadro compatible clínicamente con un infarto, pero no hemos podido sacar una muestra sanguínea para determinar la troponina, con lo cual no podemos cumplir los criterios de infarto. Y el tipo 4, que está relacionado con procedimientos coronarios, se divide a su vez en tres subtipos, el A, el B y el C. El A por complicación directamente de la técnica, el B por trombosis del estén coronario, ya sea aguda o aguda o crónica. Y el tipo C por intervencionismo coronario, pero sin poder evidenciar una complicación directa de la técnica como tal. Y finalmente, el infarto tipo 5, que es esos infartos que ocurren luego de la cirugía de la escolarización coronaria. En el infarto tipo 1, es básicamente el infarto que se estudió clásicamente como infarto agudo del miocardio, y que históricamente es el infarto causado por una oclusión de una arteria coronaria, ya sea por trombosis o por ruptura y trombosis de una placa ateromatosa, como podéis ver en la figura. En este, solamente requerimos que haya un aumento de troponina por encima del 99%, o sea, un daño miocárdico agudo, más signos clínicos o paraclínicos de isquemia cardíaca. En el tipo 2, es un disbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio, y esto puede ocurrir por múltiples cosas. Entonces, tenemos que el paciente puede tener una enfermedad ateroesclerótica coronaria crónica, donde no hay una oclusión por trombo, ni hay una ruptura de placa, pero por otras razones, el flujo sanguíneo no es suficiente para suplir a ese miocardio que está después de la estenosis que causa esa enfermedad ateromatosa. O pacientes que tienen un vasoespasmo y por la misma razón el flujo coronario se ve interrumpido, disecciones de las arterias coronarias que no tengan que ver con placas, y sencillamente cualquier cuestión que disminuya la cantidad de oxígeno disponible para ese miocardio, como pueden ser la anemia, o embolismo grasos, o bradiarritmia severa, falla respiratoria con disminución del aporte de oxígeno por hipoxia e hipoxemia, shock, hipotensión, entre otras causas. Básicamente esto lo que quiere diferenciar es lo que es la ruptura de placa y trombosis en las arterias coronarias de el resto de causas que pueden disminuir el aporte de oxígeno y llevar al miocardio isquemia. En el tipo 3, básicamente debemos buscar signos o síntomas de isquemia miocárdica, o cambios en el electro, o muerte por fibrilación ventricular, y el paciente va a fallecer justo antes de poder tomar las troponinas. Con lo cual, aunque no cumplimos los criterios ante evidencia clínica o paraclínica con electrocardiograma, el ritmo compatible con un infarto, pues, vamos a clasificarlo como infarto tipo 3. Los infartos tipo 4 están relacionados con el procedimiento coronario. En el tipo 4A son aquellos infartos en las primeras 48 horas después de un intervencionismo coronario percutáneo que son por complicación directa de la técnica, ya sea embolización de placa cuando han intentado abrir, han puesto un stent y se ha roto la placa y han embolizado digitalmente, o porque han disecado la arteria, o porque ha habido cualquier complicación directa por realizar la técnica. Y en las primeras 48 horas, con una elevación de la troponina, ¿vale?, que si el paciente venía con las troponinas elevadas, tiene que ser mayor del 20%, y si no, pues, con la elevación es suficiente, si venía sin ningún tipo de elevación. En el tipo B es por trombosis y el stent coronario, aunque esto puede verse como una complicación de la técnica del procedimiento de intervencionismo coronario, ciertamente puede ocurrir en diversos momentos, y han separado, además históricamente esta complicación está separada, y por lo cual se calcifica como tipo 4B, que además puede ocurrir aguda en los primeros días, su aguda o crónica. Entonces, realmente, sí merece la pena de diferenciar, tanto del punto de vista académico como del punto de vista clínico, esta complicación del resto. Y luego tenemos la tipo 4C, que es cuando se hace la intervención, pero no se evidencia ningún problema directo causado, o sea que no hay ninguna disección causada durante el intervencionismo, ni ningún embolismo. No puedes determinar que hay una causa directa, una complicación directa de la técnica, pero aún así el paciente tiene un infarto en esas primeras 48 horas después de la técnica. Y finalmente tenemos el infarto tipo 5, que es luego de una cirugía de revascularización coronaria. Tiene que ser en las primeras 48 horas, y para que cumpla criterios tiene que tener, si venía con una atroponina normal del paciente, el paciente tiene que tener una atroponina 10 veces superior al límite superior de la normalidad, o si el paciente ya venía con una atroponina elevada, tiene que haber un aumento mayor al 20%. Pero debe cumplir además que sea 10 veces superior al percentil 99 de la atroponina normal. Más uno de los siguientes criterios clínicos o paraclínicos, que son desarrollos de ondas cupatológicas, o una oclusión nueva diagnosticada por angiografía, que ya sea tanto de los propios bypasses como de algún vaso propio nativo, que se vuelva a cerrar, o una imagen de nueva pérdida de miocardio viable en resonancia magnética nuclear, u otras pruebas o una normalidad de la movilidad en la ecografía consistente con isquemia. Espero haber podido aclarar brevemente y de manera sucinta la definición universal del infarto, la cuarta definición universal del infarto hecha en el 2018 por una unión entre la European Society of Cardiology, la American College of Cardiology, la American Heart y la World Health Federation. Y espero veros en mi canal próximamente para siguientes videos acerca de la patología coronaria y otros temas de interés en cuidados intensivos. ¡Gracias!